De instinto alocado y personalidad extrovertida, Bugs Bunny es el rey de los dibujos animados. Con su clásica frase Ha conquistado a generaciones en ocho décadas de existencia. Hoy, Bugs Bunny sopla las velitas de su cumpleaños número 80. El 27 de julio de 1940 fue la fecha en la que el Conejo de la Suerte hizo su entrada en el mundo de la animación en un corto llamado A Wild Hair, una liebre salvaje, creación de Tex Avery. Ahí, además de conocer su estridente personalidad, su forma irreverente de arreglar los problemas y escuchar por primera vez la icónica frase What's up, Doc? ¿Qué hay de nuevo viejo? Descubrimos su relación con uno de los personajes que más complicaciones le ha traído a lo largo de sus ocho décadas de vida. Elmer Gruñón. El personaje fue nombrado en 1943, Marín Sargento Maestro Honorario. Sirvió así a su país en la Segunda Guerra Mundial y aunque sus modos fueron poco bélicos, su influencia ayudó a su nación a hacer más llevadero este paso. Hasta el día de hoy, Bonnie ha aparecido en cientos de dibujos, películas, series de televisión, videojuegos, parques temáticos, galas de premios, hasta el punto de llegar a ser la novena personalidad más representada en el cine, según el libro Guinness de los Records. Además, tiene su propia estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, industria donde compartió créditos junto al gigante del baloncesto Michael Jordan en Space Jam. Para festejar a Vax, Bonnie sin salir de casa, Cartoon Network y Boomerang presentan dentro de su programación episodios de los Looney Tunes clásicos y de los New Looney Tunes durante julio.